Hola, ¿qué tal? Vamos a llenar una matriz de 3x3 y vamos a mostrar al final el contenido de esa matriz. La vamos a llenar con números enteros. Esto es una matriz de 3x3, la podemos visualizar de esta manera. Tiene 1, 2, 3 filas y 1, 2, 3 columnas. Entonces, hemos nosotros hasta ahora visto simplemente cómo llenar arreglos unidimensionales. Un arreglo unidimensional es simplemente un arreglo que está conformado por una columna. Así, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es un arreglo de 10 posiciones. Pero esta que está aquí ya es una matriz de 3x3. 3x3 significa 3 filas, 3 columnas. Y las filas las estamos representando con la I, es decir, 1, 2, 3 filas y la J, las columnas, 2, 3 columnas. Vamos a crear la matriz. Para eso hacemos lo siguiente, le doy el nombre de matriz o como le quieras llamar. Y es de 3x3. Es decir, 3 filas, 3 columnas. Entonces, aquí ya tenemos a nuestra matriz lista para hacer llenada. Ahora vamos a aparecer en pantalla lo siguiente que diga y vamos a comenzar. Para poder llenar esta matriz necesitamos recorrerla y para eso necesitamos ciclos for. Van a ser ciclos for anidados, es decir, un ciclo for dentro de otro ciclo for, ya que esta matriz está conformada por filas y columnas. Entonces, primero pues vamos a poner el ciclo for exterior y vamos a tener otro ciclo for. Voy a copiar esto. Lo único que va a cambiar es que la variable del ciclo for interno va a ser j. Bueno, les voy a explicar cómo va a funcionar esto. Pues va a aparecer en pantalla, ingresa los números enteros y el primer for que se va a ejecutar va a ser el ciclo for, el de afuera, este ciclo for. Este que está aquí. Y la i comienza en cero. Entonces la i va a comenzar en cero. Después de que comience el ciclo for de afuera, el de adentro va a comenzar a ejecutarse. Y el de adentro, pues la j inicializa en cero. Entonces, se ejecuta el ciclo for de adentro. ¿Por qué? Porque una vez que se ejecuta el ciclo for de afuera, este ciclo for de afuera va a repetir a este ciclo for de adentro tres veces. Es decir, como este ciclo for de afuera se repite tres veces, quiere decir que este ciclo for también se va a repetir tres veces. Y cada vez que se repita, va a dar sus tres repeticiones. Es decir, bueno, voy a continuar para que pueda quedar más claro. Entonces ejecuta este ciclo for y en breve entra en ejecución el ciclo for de adentro. Y la j comienza en cero. Y va a aparecer, introduce un número, va a aparecer en pantalla. Y esta parte ya la hemos visto. Con el método readLine lo que tecleas con tu teclado va a ser leído y posteriormente va a ser convertido a un entero. Entonces, lo que tú hayas tecleado ese número entero lo vamos a almacenar en la variable llamada num. Vamos a suponer que tú introduciste el 4, por lo cual ese 4 se va a almacenar en esta variable num. Y después, ese num, que es el 4, lo vamos a almacenar en tu matriz en la posición i, j. i, j. ¿Cuánto vale i? Pues por lo pronto vale cero. ¿Y cuánto vale j? Pues por lo pronto vale cero. Quiere decir que ese número lo vas a almacenar en la posición cero, cero. Esa posición cero, cero, pues es esta. Cero en i, cero en j. Por lo cual, ahí vas a poner ese 4. Después de eso, el ciclo for de adentro nuevamente se vuelve a repetir. Y la j se incrementa a uno. Ojo, el de afuera sigue valiendo cero la i. Porque hasta que este ciclo for de adentro se finalice, este ciclo for de afuera se va a volver a repetir. Entonces, ahora la j del ciclo interno vale uno. Y va a aparecer nuevamente, introduce un número. Y en esta parte vamos a introducir un número en la variable num. Vamos a suponer que es el 8. Por lo cual, en la variable num va a estar un 8. Voy a poner aquí, va a estar un 8. Y después, ese 8 lo vamos a almacenar en la matriz en la posición i, j. ¿Cuánto vale i? Vale cero. ¿Cuánto vale j? Vale uno. Es decir, en la posición cero, uno. Que viene siendo cero en i. Aquí es cero en i. Uno en j, pues es aquí. Aquí iría el 8. Se vuelve a repetir el ciclo for de adentro. Y la i, j se incrementa a dos. Ahora, vamos a introducir nuevamente un número. En esta parte, en la variable num. Y vamos a suponer que introducimos un 9. Ahora, ese 9 lo vamos a almacenar en la matriz en la posición i, j. ¿Cuánto vale i? Cero. ¿Cuánto vale j? Dos. O sea, aquí. Aquí va a ir ese 9. Ahora, este ciclo for ya va a finalizar porque la j ya llegó a dos. Y dice que mientras la j sea menor que tres, este ciclo for se repite. Se ejecuta. Entonces, finaliza este ciclo for. Y el de afuera vuelve a repetirse. Ahora, la i vale uno. Y este aquí de adentro se reinicia. Y la j nuevamente vale cero. Ahora, nuevamente, me pide que introduzca un número. Lo vamos a almacenar en la variable num. Vamos a suponer que introducimos el 2. Luego, ese 2 lo vamos a almacenar ahora en la posición i, j. ¿Cuánto vale i? Uno. ¿Cuánto vale j? Cero. Es decir, aquí. i, uno, j, cero. El 2. ¿Sí? Se vuelve a repetir el ciclo for de adentro. Y la j se incrementa a uno. Y ahora vamos a introducir un número. Vamos a suponer que es el 6. Ese 6 lo vamos a almacenar en la posición 1, 1. i1, j, 1. Que es aquí. ¿Sí? Entonces, se vuelve a repetir el ciclo for. Y la j se incrementa a 2. Y lo mismo. Vamos a introducir un número. Vamos a suponer que pongo el 10. Y ese número 10 lo vamos a almacenar en la posición 1, 2. 1, i, 2, j. Que eso es aquí. Ahora, este ciclo for finaliza. Y el de afuera se vuelve a repetir. Ahora la i vale 2. Y esto se reinicia a 0. Y lo mismo. Vamos a estar almacenando números. Primero, vamos a poner el 0. Uy, perdón. ¿Qué hice? Vamos a poner primero el 0. Luego vamos a poner que ingresemos el 0. Primero vamos a introducir en la posición i2, j0. Luego la j se va a incrementar a 1. Luego vamos a introducir en la posición i2, j1. Vamos a suponer que el 6, i2, j1. Que es aquí. Y luego el ciclo for de adentro va a dar su última iteración. La j vale 2. Ahora i2, j2. Vamos a suponer que es el 8. Vamos a almacenarlo aquí. Y ya después de esto, pues, esta matriz se llena. Finaliza este ciclo for. Y también finaliza el ciclo for de afuera. Y ya se llenarían las 9 posiciones de la matriz. Ahora, necesitamos mostrarlas en pantalla. No es suficiente con llenarlo. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a, de igual manera, necesitar los dos ciclos for. No sé por qué estaba marcando error. Esto, pues, de igual manera, va a pasar como aquí. Aquí recorrimos a la matriz para llenarla. Y aquí la vamos a recorrer para mostrar los números. Inicialmente, la i vale 0. Y la j vale 0. Entonces, esto va a funcionar de la siguiente manera. De igual manera que arriba. Primero la i vale 0. La j vale 0. Me va a imprimir la posición 0, 0, que es el 4. Luego el ciclo for de adentro se vuelve a repetir. Y la j se incrementa a 1. Luego me va a imprimir la posición 0, 1. La posición 0, 1. Me va a imprimir el 8. Y luego la j se incrementa a 2. Y me va a imprimir la posición 0, 2. Y así hasta que finalicen los dos ciclos. Me va a imprimir las dos posiciones. Pero es muy importante algo. Voy a poner esto para que no se quite la pantalla. Quiero que vean cómo se ve. No se va a ver muy estético. Pan ocho números. Y luego nueve números. Y aquí me los está mostrando. No me los está mostrando como una matriz. Estos nueve números. Por lo cual nosotros lo que tenemos que hacer. Y después dar un salto de línea. Para que cada vez. Y el salto de línea va a estar acá. Para que cada vez que llene. Cada fila. Es cuando dé el salto de línea. Así como de esta manera. Miren. De esta manera. Introduce el número 1. Aquí está mal esto. Esto lo vamos a. Introduce número. Y esto así. Introduce número 1. Y esto. Lo vamos a añadir. A poner simplemente writes. Así no va a dar. Un. Un salto. Introduce número 1. Vamos a poner. 2. Número 2. 4. 6. 8. 10. Esto está mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No. Por lo cual esto. No chicos. Esto no funciona de esta manera. ¿Por qué? Porque este nada más llega hasta el. Del 0. Hasta el 2. Por lo cual. Lo que vamos a hacer aquí. Es que vamos a. Vamos a poner simplemente. Introduce número. Podríamos hacer algo más. Pero. No lo quiero hacer. Pues muy largo este video. Simplemente hacemos lo siguiente. Esto. Todavía no se ve bien. Tenemos que hacer. Que. Hemos separado. Por. Filas. Hemos separado por filas. Pero tenemos que hacer. Que este 4. Aparezca a un lado del 2. El 6. Aparezca a un lado del 4. Y igual que pase. Lo mismo con los demás. Por lo cual. Tenemos que ver. Como lo podemos hacer aquí. Al momento de imprimir. Simplemente. Lo que tendríamos que hacer es. Tenemos que quitarle esto. Tenemos que quitarle esto. Porque si no. Va a estar dando un salto de línea. Cada vez que nos muestre un valor. El valor. Entonces. Con esto vamos a hacer que. Los números en la misma fila. Aparezcan los 3 juntos. Y luego. En la segunda fila. Aparezcan los siguientes 3 números. Y así. Vamos a verlo. Mira. Tienen que ser. Así tal como lo ves. Mira. Aparecen esos 3 números. En forma de matriz. Obviamente que aparecen de este modo. Porque. Como les digo. Están. Hay unos números que tienen 2 dígitos. Y por eso. Pero esto es. En los primeros 3 números. Están en la primera fila. Los siguientes números están en la segunda fila. Y los. Siguientes números están en la tercera fila. Tal como lo podemos ver así. Están acomodados en filas. Y en columnas. Pudiéramos. En vez de que sea. Un simple. Espacio. Podríamos. Podríamos poner. No. Una barra vertical. Y ya con esto. Estos números se van a separar. Con una barra vertical. Pudiéramos hacer que en la parte de abajo también. Pero lo voy a dejar de esa manera.